Bueno, y mientras sigue la polémica por la posibilidad de sacar el dinero de las AFP, la Comisión de Hacienda de la Cámara postergó la votación del proyecto previsional por diferencias en las indicaciones que ingresó el gobierno. Catalina Muñoz nos va a contar detalles. Semana clave y día crucial para las pensiones, o al menos así lo decía el papel. Y todos aquí estaban preparados para eso, pero... Tal cual como está la situación y para elaborar el comparado no votaríamos hoy día. Las indicaciones que el Ejecutivo ingresó a la reforma de pensiones no dejaron contentos a todos. Más aún cuando algunas de ellas, como la regulación de las llamadas comisiones fantasmas de las AFP y los fondos para la educación previsional, fueron rechazadas anteriormente en la Comisión de Trabajo. La indicación del Ejecutivo repone los famosos cobros que se hacen de sobrecomisiones o segundos cobros de comisiones y evidentemente esa temática no es de impacto financiero, por lo tanto no correspondía que fuera vista por la Comisión de Hacienda. Creo que aquí hay una mala práctica el Ejecutivo. Se está reponiendo la indicación o buscando rechazar la indicación del diputado Tucapel Jiménez que está diciendo que en la cuenta pública se tienen que informar todas las comisiones que las AFP llegaron a cobrar. Se postergó así la esperada votación y este martes en la jornada se extenderá para analizar las indicaciones en cuestión. Esperando, aseguraron todos, que el miércoles se despache a las salas de la Cámara de Diputados. El tema no es de fondo, es de forma, porque las indicaciones del Ejecutivo fueron las que ya se conocieron. También hay otras razones que no son del todo formales, sino que son las transmamalinas, que es que el gobierno no ha logrado conseguir una negociación o no ha llegado a puerto en negociaciones. Lo claro es que todo en la Comisión de Hacienda se pondrá más polémico, porque pueden ir surgiendo cambios a esta reforma. Más aún, cuando el retiro de los ahorros previsionales es parte del debate y a las indicaciones propuestas por la democracia cristiana hace unos días, otros integrantes no cierran la posibilidad a sacar el dinero. En el caso de aquellas personas que tienen bajos años cotizados, que tienen menos de 10 años de cotización, que tienen pocos recursos ahorrados, pueda retirarlos de una sola vez cuando cumple la edad de jubilación, en vez de estar recibiendo un monto muy pequeño, me parece que es algo que se puede estudiar. Por ahora la ley no lo permite, y así lo recalcó la Corte de Apelaciones de Santiago, quien rechazó el recurso interpuesto por una afiliada de AFP Modelo, aludiendo a que esa plata tiene como fin financiar la pensión. Un tema que no tiene a nadie ajeno y que según la última encuesta CADEM, el 85% de los chilenos aprueba el retiro adelantado de los ahorros.